Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar un nuevo capítulo de la tercera temporada de Aquí no hay quien viva. Pero primero, como siempre, dentro y dentro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Aquí no hay quien viva. Continuamos analizando esta extensa tercera temporada de la serie, la más larga, 30 y pico capítulos. O sea que nos va a llevar unas semanitas más, estamos más o menos, por decirlo así, en el ecuador de esta tercera temporada. Hoy toca analizar el decimosexto capítulo de esta temporada, Érase unos estatutos. Un capítulo en el que hay muchísimas cosas que sacar, pero como siempre, vamos con un breve resumen y después con la crítica y valoración. Capítulo 46, Érase unos estatutos. Carlos compra el videoclub y asista a su primera junta de vecinos como propietario. Una junta en la que, como es habitual, todos discuten por las cosas más absurdas y en las que también se descubre que nadie conoce los estatutos. Andrés como presidente les obliga a leérselos, pero la resolución resulta peor, ya que ahora todos saben cuáles son sus derechos y los exigen. Emilio se vuelca con sus estudios ya que está cerca a los exámenes y está decidido a aprobar. Justo antes de un examen, tiene un idilio con una profesora pensando que es lo mejor que puede hacer para aprobar. Mauri y Bea no pueden con Ezequiel y se dan cuenta de que necesitan una niñera. Mauri se toma muy en serio la búsqueda de la niñera adecuada. Por su parte, Lucía y Alicia están pasando una mala racha. Después de mucho buscar, consiguen trabajo como chicas del telecupón. El capítulo se estrenó el 9 de febrero de 2005 y consigue una audiencia de 7.063.000 espectadores y un 34,5% de share. Bueno, vamos a analizar las tramas. Yo creo que la trama principal es la de los estatutos, en las que por fin todos descubren sus estatutos. Y Vicenta diciendo que una parte del rey ya no es suya, diciendo que una parte de la portería también es de algún vecino. Se vuelve una auténtica locura con los estatutos y finalmente se aclara. Así que es verdad que hay un error en este capítulo en el cual Isabel, en el primer capítulo de la tercera temporada, decía que ya se habían leído los estatutos y cuando se obliga a que todos los vecinos lea los estatutos, Isabel sale leyéndoselos, cuando en un principio ya se los había leído. La trama de Lucía y Alicia del telecupón me parece una trama muy muy divertida, cuando Alicia supuestamente está, Lucía está ligando con uno de los productores ejecutivos del programa, que en realidad no es, la verdad es una trama que también a mí me gusta muchísimo. También vivimos el primer capítulo de un nuevo personaje que se mantendría incluso hasta el final de la cuarta temporada, que es el personaje de Carmen, un personaje que evolucionó muchísimo en el momento en el que, pasados unos capítulos después de romper con Emilio, evolucionó y se convirtió en una de las chicas. Y yo creo que fue un fichaje muy bueno y me encantaría desde aquí, lo digo, ver a Jun Barrera en la que se avecina. O sea, me encantaría ver a Jun Barrera en la que se avecina, sin duda. Estaba mirando que digo, creo que no ha activado el micrófono, sí, sí está activado el micrófono. En general un capítulo que me parece muy 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 bueno de Aquí no hay quien viva, incluso preparando el análisis me han dado ganas de verlo otra vez directamente. Y aparte tuvo una audiencia muy muy buena, más de 7 millones de espectadores tuvo este capítulo de Aquí no hay quien viva, sin duda. Si hace mucho que no lo veáis, os recomiendo que lo veáis porque es un capitulazo, le pondría un 4,5 sobre 5 aproximadamente. Si vosotros habéis visto recientemente este capítulo de Aquí no hay quien viva, nos podéis dejar abajo en comentarios qué es lo que más os ha gustado de este capítulo, qué escena, trama, etcétera, cualquier cosita, nos lo podéis dejar abajo en comentarios. Y votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros os vemos dentro de dos semanas aquí en Play Game con un nuevo análisis series de Aquí no hay quien viva, donde analizaremos el 17º capítulo de la tercera temporada. Así que no te lo puedes perder. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Dale a la campanita que hay al lado de suscribir. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playgameyt.com, donde aparte de todo lo que vives en Play Game, tienes acceso a análisis y secciones en exclusiva, para que le echéis un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.